¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Zapateo! ¡Vamos con Colombe! ¡Zapateo! ¡Se acaba! ¡Se viene a la otra! ¡Un saludo enorme para mi aijado Mauro! ¡A dónde anda? ¡Vamos con las palmas! ¡Dentro! ¡Alegría! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 ¡Dentro! ¡Bravaez! ¡Bateo! ¡A la vuelta! ¡Bateo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bárbaro! ¡Otra chacarera que dice! ¡Otra chacarera que dice! ¡Y eso vamos! ¡Ahora ven! ¡Dentro! ¡Zapatrío! 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 ¡Apateo! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bienso! ¡Bravo! ¡Titro! ¡Zapatreo! ¡Zapatreo! ¡A la vuelta! ¡Zapatreo! ¡Zen! ¡Zen! ¡Bienso! ¡Sí, señor! ¡Vamos a cantar todos! ¡Sigue la fiesta, Mochito! ¡Mirá lo que se viene, el que no canta esto no es salteño! ¡La Cerrillana! ¡A ver cómo sale! Con la pollera ayuda La teresa larga de mi pasar Ahí no vas a misa Ahí no en el guardapatio No hice la llave Le volé a ese pañuelo Del bombe del caballo Me puse cerca pa' bosquetear Con el alma en un hilo Mi negra linda te vi bailar ¡Canta fantástico! ¡A la vuelta! ¿Cómo olvidarte, Cerrillo? Si por tu culpa tengo mujer Morena, Cerrillana Con alma y vida te cantaré Todos los carnavales Para Cerrillo, Cerrillo te llevaré ¡Dentro! ¡Dentro! Luego siguieron zamba Bailamos juntos sin descansar Entre medio locuentes y serpentina del carnaval Miércoles de ceniza enharinado Tonto vio pasar Y en la academia y en la academia y en la academia y luego a mi rancho Y en la academia y en la academia y en la academia y yo salirás Viene Se viene, ¿qué hora? Bailemos Cueca Sí, señor A saltar, a saltar, bailamos Cuequita ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Friera! Y eso es ¡Alentro! ¡Fiesta, fiesta! ¡Travas! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Siga la fiesta! ¡Leno! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Avena la sivosa! ¡Eso! ¡Avena la sivosa! ¡Leno! ¡Ya acaba! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Entro! ¡Sea! ¡Ja, ja! ¡Sea! ¡Ya vas otra más! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡De acá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Un trozo! ¡Que siga! ¡Eso es! ¡Se acaba! ¡Que más bailamos! ¡Hace la seta música! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Codito, codito, 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 codito! ¡Se armó el trencito! ¡Se armó el trencito! ¡Vamos! ¡Por todas las pistas! ¡Chupe, compadre! ¡Chupe, compadre! ¡Y nos vamos! ¡Eso! ¡Que mueva! ¡Fantástico, que mueva! ¡Que hablan ahí! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver La yapita ¿Qué dice el amigo Ateneo, hermano? ¡Córdoba! Para la gente de Córdoba, me piden un saludo ¡Ahí está la gente de Córdoba! Dentro de poco va a estar el Mochito Flores allá en Cosquín con la voz de Orán, ¿eh? Así que lo van a ver allá Que se escucha un fuerte Zapuca Muy bien A la pista Bailamos acá ¿Qué toca dice? Pista, pista, pista Las chicas de la barra ¿Qué están tomando? Bailalo, bailalo, bailalo ¡Muy bien! ¡Mueva, mueva! Bailamos Bien zapateadito ¡Mueva la patita, mueva la patita! ¡Mueva la patita, mueva 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 la patita Alegrino de muchas flores y su conjunto Y nos vamos con el último Sambucay ¡Gracias, Carlitos Bonifacio! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Mueva la patita, mueva la patita! ¡Bailalo, Anita, bailalo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!